El Senado Camí está muy cerca de los temas de INAHU, de las políticas de infancia y de adolescencia. No es la primera vez que nos convoca y nos invita a recorrer distintas localidades del departamento, distintas localidades del país. Nosotros necesitamos mucho del apoyo del sistema político, porque INAHU es el órgano rector en materia de políticas de infancia y de adolescencia, pero solo no puede. Necesita, por supuesto, del concurso de los demás actores de la administración, pero necesita, sin duda, de la sensibilización de la población y de la comunidad y para eso los partidos políticos y el Parlamento juegan un papel fundamental en esta labor, además de intermediación, como se dio en este caso que el Senador Camí detallaba o describía en cuanto a este proyecto de un nuevo club de niños en Santa Mónica. Estamos trabajando en eso, nuestra presencia aquí obviamente no es caprichosa, no venimos a perder el tiempo, venimos porque estamos trabajando en ese proyecto para que ese proyecto salga. Esta zona es una zona que además eso está estudiado y georreferenciado, requiere una presencia mayor del Estado en cuanto a dispositivos de atención social y particularmente de atención a la niñez. Otro tanto ocurría sin duda en Rodríguez con ese centro adolescente que es maravilloso, pero que está colmado y que tenemos que trabajar para que pueda mejorar su atención de la mejor manera posible, de la manera más rápida posible. Y bueno, en este caso concreto también en Santa Mónica vamos a trabajar porque tenemos los recursos para hacerlo y por lo tanto tenemos que avanzar en la posibilidad de que ese club de niños pueda convertirse en realidad. Recién el Senador Camí también mencionaba el tema de la gran inversión que viene realizando INAHU, algo que con esta emergencia sanitaria también es necesario, cómo viene ese trabajo y cómo se van distribuyendo esos recursos y qué perspectivas hay de más presupuesto. Sin duda, INAHU, como lo decía muy bien también el Senador, es un organismo muy grande en todo sentido, grande por la misión que tiene a cargo, pero grande también por el presupuesto que administra y por su extensión territorial. Efectivamente, tenemos más de 500 centros de primera infancia, tenemos cerca de 160 clubes de niños, 120 centros juveniles, dispositivos de atención a la comunidad, equipos técnicos de territorio, todo eso está asociado obviamente a una tarea esencial, a un cometido primordial, que es la protección de niños y adolescentes que necesitan amparo y al mismo tiempo la promoción, porque no nos olvidemos de ese otro aspecto del INAHU que es tan importante. No es sólo proteger al niño que está siendo víctima de vulneración de sus derechos o de un problema de violencia, es también promover a todos los demás y promoverlos a todos, porque todos son sujetos de derechos. Desde ese punto de vista el gobierno ha privilegiado las políticas de infancia, ya en la ley de presupuesto del año pasado, nosotros recibimos un incremento presupuestal muy importante y en la rendición de cuentas que ingresó en el día de ayer, como todos sabemos, bueno, ha habido una apuesta muy importante a la primera infancia, un refuerzo presupuestal del plan CAIF que nos va a permitir muchas cosas, nos va a permitir universalizar la atención a tres años, hay muchos centros CAIF que llegan a dos años y queremos que lleguen a tres, mejorar la atención en la otra punta, en la atención de 0 a 1, en las experiencias oportunas y por supuesto abrir nuevos dispositivos en un plan que está en marcha, pero para lo cual ya se han dispuesto los recursos que están en el proyecto que ingresó en el día de ayer.